vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bueno ya jugamos el otro día un mazo parecido a este no es la primera vez que jugamos mono white de control mid-range de tokens etcétera etcétera y muchas versiones de este mazo y esta versión está orientada tokens fundamentalmente buenas fichas si lo preferís en español básicamente por esta carta talento cuidados que es yo creo la carta más sorprendente de la última colección de bloom barrow una carta que pasó completamente desapercibida porque bueno sí jaja tokens y tal y resulta que al final están jugando muchos mazos de control mid-range y de tokens resulta que casi todos los mazos ponen fichas en mesa y no nos dimos cuenta en su momento hasta los mazos de control ponen fichas en mesa así que talento cuidados yo diría que es la carta estrella actualmente de standard o al menos la gran sorpresa que nadie esperaba que fuese tan buena así que vamos talento cuidados te va a permitir robar carta cada turno en tu turno y en el del rival cosa que va a ser relativamente factible porque en tu turno puedes poner tokens fácilmente y en el turno del rival piensad que llevamos dos puertos fontanal y cuatro mi rex que también ponen fichas entonces bueno o sea la sinergia está hecha bien en bandeja no luego además simplemente por un mana blanco lo subes a nivel 2 copias una ficha y robas carta y pones la copia de la ficha que la ficha puede ser de tesoro de papel de cualquier cosa que sea una ficha no y luego ya por último el más dos más dos otras fichas pues es algo ya más secundario no se puede hacer perfectamente si llega el momento en la partida luego otra carta estrella de la nueva colección es beza la primavera prometido una carta de la que hemos hablado mucho aquí en el canal que me gusta mucho ya sabéis que es no que es mis cartas favoritas de la colección para mí es la mejor carta de la colección digamos en cuanto a power level no si no no estoy en el estudio b ni en el estudio estoy en casa estoy en madrid pero he tenido problemas de conexión ya he descubierto los problemas de conexión que tuve la semana pasada y es que me fallaba bueno lo he descubierto esta noche he iniciado el directo no me funcionaba y he dicho pues tengo que cancelar directo y a última hora he dicho espérate y si es el router el que está roto cabe la posibilidad de que sea el router y efectivamente he movido el pc al router he puesto otro router y funciona o sea que era el router no era ni 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 pc menos malo es muy caro y no era el router he cambiado el router por otro viejo que tenía y me ha funcionado así que ya está buenas noches a ras bienvenido buen nivel también buenas noches así que ha habido suerte con eso bueno sigo con el tema no entonces bueno tienes cartas de esta brutal calidad no beza no hace falta que la explique es una carta que habla por sí sola es un mucho por uno que me gusta mucho decirlo últimamente luego tenemos formas de poner tokens todas las que tú quieras cuatro copias de virtud de la lealtad tenemos la evangelista sanguina que también pone tokens vale tokens además tiene ese grito de batalla para convertirse en agua incondición tenemos dos copias de arcángel elspeth que también pone tokens tiene bastante sinergia con tokens tenemos también la propia errante eterna otro planeswalker que también pone tokens el ocaso del sol blanco que lo vamos a utilizar a modo de removal masivo y token cuando tengas 7 de mana haces ira de dios y pones los tokens no esos cinco ácaros pirexianos que ganan en dos ataques en un principio y luego otra de las cartas estrella ojo es que es increíble esta colección esta colección me ha sorprendido muchísimo porque las cartas menos esperadas son las que más están funcionando pastel de zanahoria quien lo iba a decir esta carta a ver se veía que la carta era buena que era casi jugable para estándar no no es que sea casi jugable es que es jugadísima se juega en todos los mazos blancos de control y en los mazos de tokens porque son dos por uno son tres vidas es un artefacto que entra en juego dos tokens que entran en juego hace muchas cosas esta carta y luego lo demás ya es defensivo un par de copias de caída solar sólo dos copias de caída solar que son poquitas cuatro mandar al diablo que es su versatilidad encantamiento criatura prince walker le das fichas de mapa también te lo puedes tirar aquí para ponerte a ti mismo las fichas matas un tokencito tuyo y lo pones lo conviertes en dos fichas de mapa cuidado con eso y cuatro copias de deponer las armas contra mazos de criaturas rápidas agresivas le das tres vidas al rival pero casi no van a importar no mazo que me parece una preciosidad me gustan mucho los mazos monoblancos de control llevamos ya dos o tres añitos en magic arena pudiendo jugarlos en estándar al mejor de una partida y funcionando muy bien y estoy muy contento con ello así que bueno vamos a ver ahora en las partidas qué tal se comporta el mazo bueno ya sabéis que tenemos algunos patrocinadores en el canal no como antapet.gg enlaces por ahí debajo si lo descargáis me ayudáis un montón también tenéis el dungeon crusher el juego es gratuito también también se enlace para en el chat y debajo y bueno vamos a jugar no me gusta mucho dar la brasa con patrocinadores y publicidad pero bueno hay que hacerlo un poquito venga va mano muy defensiva vamos a quedarnos la si jugamos contra control bueno pues ya tendremos tiempo de desarrollar nuestra partida si jugamos contra un mazo agresivo la mano es buena vale me ha pegado un poquito de tirón ahora el pc pero espero que sea simplemente por ser la primera partida una montaña son buenas como nunca me habían jugado esto en la fase principal no sé qué ha pasado ha sido muy raro o sea porque he jugado esto así montaña un equipo que tiene destello y que se equipa automáticamente yo creo que le vamos a matar esto vamos a intentar no recibir daños esta partida no qué necesidad hoy me está pegando así como tironcillos no sé por qué será voy a jugar el campo de demolición por si juega alguna tierra no básica romper será podría ser que jugase la fundición de misa o algo por el estilo vale lanza veloz de todas maneras nos interesa tener muchas llanuras cuantas más llanuras mejor vale para poder tirar el de poner las armas y el arcángel el arcángel espez lo jugaremos ya después vale gasta ficha de mapa poder de los mansos que lo deja en el top así que seguirán viniendo ratoncitos y buen robo buen robo buen robo que nos permite matar la lanza veloz voy a matar todo lo que él juegue vale no voy a dudar mucho y además jugar la evangelista sanguina este robo ha sido muy bueno por cierto llevamos cuatro copias de evangelista sanguina en este mazo o sea que el mazo es el mazo no es de esperar no es control control vale o sea llevas muchas criaturas y muchas formas de meter presión desde el primer momento no vale el rival no juega nada así que comienzan nuestros ataques ojo al grito de batalla es poca broma me permito el ataque porque a ver podríamos jugar el mandar al diablo o sea podríamos quedarnos enderezados para hacer mandar al diablo a lo que él juegue pero me voy a arriesgar un poquito vamos a jugar al arcángel y dejamos una única llanura insuficiente para el mandar al diablo pero como ponemos un toque en 11 vuelo a vínculo vital pues nos ayuda bastante si es pero hoy soy un poquito distinto como digo porque ahí está la primera victoria de la noche tengo pero he tenido problemas de conexión he tenido que mover el pc y no tengo el micro entonces estoy usando el micro de los auriculares los auriculares son muy buenos los auriculares tienen los corsair estos son buenísimos estos auriculares son una gozada los tengo desde que empecé a crear contenido de magic en youtube y se oyen súper bien tienen muchísima autonomía tienen muchísimo alcance desde desde la conexión sabe puedo ir a la otra punta de mi casa y sigo yendo bien pero el micro el micro es un poco de andar por casa no manos muy parecidas todas las que hemos robado esta mano está bien nos la podemos quedar un poquito un poquito insulsa no un removal y un par de criaturillas en forma no tokens de criatura y tal vamos a ver qué podemos aprovechar me gusta mucho lo llevar cuatro evangelistas es el primer mazo que juego que lleva cuatro evangelistas vale montaña a ver si nos juega bicho de coste 1 no creo que merezca la pena andarse con tonterías minimicemos la pérdida de vidas de poner las armas tres vidas para ti vale montaña por su parte y profe bueno profetiza trama un creído de los tiro gracil vale que podremos matar el siguiente turno nos va a hacer daño sí pero lo podemos matar vale aquí espero no pillar mucho daño y ésta sí que es un problemón no tenemos nada contra la forja durabrás creo que no tenemos nada no contra la forja durabrás cara lo pienso nada contra artefactos nos va a hacer daño nos va a costar bastantes vidas bueno el bloque ahí es garantizado al menos este turno y ahora la gran pregunta es si jugamos la evangelista que es un buen bloqueador o si jugamos el talento cuidados para robar más cartas o si simplemente matamos el creído de los tiro gracil y ya está no hay obviamente jugar talento cuidados también sería una opción pero nos expondríamos un poco sería muy lento pero nos ayudaría a profundizar más y robar más cartas esa es la gran duda si matamos ya el creído de los tiro gracil este turno dificilísimo bueno el ataque está claro que hay que hacerlo atacamos de 2 y ahora la cuestión es si hacemos talento cuidados para robar el siguiente turno jugamos la evangelista para tener un bloqueador que sería poco útil realmente en este momento o de ponemos las armas sobre el creído me la voy a jugar siguiente turno siguiente turno tenemos que hacer evangelista más de poner las armas sobre el creído no eso sí que está claro es para robar la carta creo que robar la carta es importante no tal como está la partida me tengo que comer el ataque yo creo vamos a ver con la última carta de la mano que no sea una una furia monstruosa o si es una furia monstruosa game over prácticamente no podía ser de otra manera era la furia monstruosa así que bajamos a siete puntos de vida y ya está entre la forja y todo lo que nos ha metido nos vamos al hoyo habría cambiado algo si hubiese jugado otra manera este turno pues bueno puede ser pero no creo que hubiese una opción mucho mejor que la que hemos tomado y vez a vez así nos podría ayudar el siguiente turno sobreviviremos al siguiente turno no tiene cartas en mano vale entonces quizás podríamos deponer las armas de la lanza veloz que arrolla 2-3 arrolla o hacer doble block sobre ella y matar el creído de los tiro grácil creo que hay que matar el creído de los tiro grácil podríamos haber activado la habilidad del talento cuidado si haberlo subido a nivel 2 y copiar el murciélago por ejemplo o copiar el 2-2 también habría sido una posibilidad pero no sé hasta qué punto buena la cuestión es sobrevivir este turno jugar beza y quién sabe si a lo mejor remontar vamos a verlo y bueno depende de lo que se haya robado si se roba otra furia monstruosa pues olvídate claro vale entonces bloqueos aquí ahí y aquí para que esto se muera si se ha robado algo algo más hemos perdido claro ahí está o sea pero bueno si no ha robado nada más lo quiero también es que se mueran todos los bichos para la cerveza y ganar las vidas le pone contador al garra sueldo que no tenga nada que no tenga nada venga ya o sea las dos últimas cartas que se han robado han sido dos furias monstruosas justo lo que necesitaba para ganar ya jugábamos beza y a lo mejor ya hasta remontábamos hey muy buenas que tal cuánto tiempo bienvenido paquete buenas noches también juan rongames muy buenas sigues jugando drafts últimamente no estoy jugando drafts de esta colección no he jugado más que dos o tres quitan mucho tiempo los drafts y no los estoy jugando estoy centrándome en jugar construido estándar y esas cosillas no esta partida que pena estaba casi remontada habremos perdido por la decisión que tomé de robar cartas yo creo que no creo que si hubiésemos jugado la no habría cambiado la situación no era ha salido él y ha ido siempre por delante todo el rato y nosotros hemos ido siempre a contra corriente no entonces son partidas que no se pueden ganar sencillamente son imposibles de ganar venga va buena mano buena mano a modo de removals vale ya veremos qué hacemos con ella hubo mejora un poquito si hubiésemos tenido esto en la partida anterior la habríamos ganado seguramente por las vidas y los bloqueos veamos con el pastel de zanahoria nos enfrentamos a algún tipo de mazo mono black posiblemente posiblemente de descarte vale porque lo que se está jugando mono black de descarte tenemos una mano que no está mal contra mono black de descarte yo creo ya ha perdido una carta matando un token 1 1 que no hacía nada así que bastante contento me puedo quedar y predicador predicador que no nos afecta no nos importa demasiado así que yo simplemente voy a aprovechar el turno para jugar talento cuidados haremos una caída solar en algún momento y shielded con más razón la caída solar esperemos que no le salga justo un quitacartas es por ello que me voy a quedar enderezado este siguiente turno vamos a perder unas pocas vidas pero no pasa nada bueno podríamos una pero el shielded se va a quedar en mesa voy a esperar un turnito más ya nurita por aquí damos turno con paciencia con calma si juega un murciélago tenemos esto para el murciélago pillamos aquí un montón de daño es cierto y él roba carta extra de acuerdo 4 y 2 6 y unos 7 pero bueno vamos a ganar 3 vidas yo creo que las voy a ganar de acuerdo voy a aprovechar el maná este turno a ver que juega de quinto turno nada vale buenas noticias entonces da igual como lo hagamos quizás si por el adivinar 1 venga adivinemos una carta ponemos el token ya sé que se va a morir bueno así la caída solar es más grande no de poner las armas necesitamos un de poner las armas en esta partida yo diría que no yo diría que no es lo que necesitamos en este momento por cierto robamos carta vamos a empezar a robar ya cartas aquí a man salva o sea vamos a remontar esto venían dos de poner las armas seguidos que mala suerte bueno perdíamos 2 vidas del shielded vale que no lo he dicho otras 2 más bajamos a 8 hacemos un ataquito y por cierto robamos carta con la caída solar vale robamos carta con la caída solar porque se acaba de gastar otro removal en otro token insulso robamos carta con la ficha que pone la caída solar vale porque pone una ficha de bueno al hacer la incubadora al incubar y bueno a partir de aquí la partida está bastante más favorable creo que la podemos ganar creo que la podemos ganar estoy muy muy seguro de que la podemos ganar nos cargamos esto automáticamente vamos a jugar la evangelista sanguina con la cual robamos carta y en el turno del rival volvemos a robar carta con la virtud de la edad es que esto es una locura de carta me gustaría ver que dije yo en su momento en el análisis en el análisis de las colecciones de la colección que dije de talento cuidados seguro que dije es una carta del seguro que dije es una carta del montón quizás algún mazo de tokens la pueda aprovechar seguro que dije algo por el estilo y resulta que la carta es una apisonadora aquí ya nos escapamos de las manos del rival tiene cuatro cartas en mano serán todos removals pero es posible que digo como digo que tenga más removals en mano 5 y 2-7 sin embargo me voy a arriesgar voy a copiar un murciélago a ver si nos deja a ver si lo mata en respuesta es posible que lo mate en respuesta pero lo quería hacer por si no tiene removal tiene otro más se ha gastado ya unos pocos removals nos ha fastidiado bastante y si hacemos esto porque no verdad y en su turno tiramos otra virtud de la lealtad wow como pega este mazo esta parte no la habíamos visto del mazo en la que pero bueno pero que cachandeo es este si solo ha tirado ha tirado dos golpes a la garganta dos desfigurar un destrizar de que vas bueno ahora robaremos carta en el turno del oponente vale si juega algo muy peligroso tiramos mandar al diablo nos quedan ocho vidas pero bueno Beza Beza va a hacer un buen trabajo este mazo es muy bueno me está gustando muchísimo en esta partida si que estamos pudiendo ver lo que realmente hace este mazo yo creo que vamos a vamos a meter presión tiene más anticraturas eh parece que nos va a matar alguna de ellas madre mía que pesado bueno así pegamos de ocho en ocho que no es poca cosa que hacemos para robar carta ponemos es la risa si solo ha tirado anticraturas todo el rato una y otra vez vale no me merece la pena jugar la virtud de la lealtad prefiero poner un token con el mirrex al final de su turno madre mía que pesado se lo vamos a matar vale nos ve la mano y tal va a poder sacrificar las fichas de mapa con el puerto fontanal y robar cartas eso está bien para él ay que he hecho robo bueno da igual da igual si le he matado al murciélago pensaba que nos iba a quitar la carta me he robado otra tierra no pasa nada ahora le rompemos el puerto fontanal con el campo de demolición no esta se lo vamos a romper ya sin más dilación oye me hace mucha ilusión jugar la virtud de la lealtad aunque bueno lo más inteligente sería meter otro token supongo lo estoy haciendo en respuesta en mi fase principal aunque no debería hacerlo de esta manera simplemente por ahorrar tiempo vale por no por no andar perdiendo mucho tiempo aquí por ejemplo podría haber una carta más la partida está ganada hace bastante rato el rival no puede no puede remontarnos ya esto así que así que ya estaría ¿no? 10 vidas bueno pegamos de 9 únicamente lo que voy a hacer es subir esto al máximo y pegamos lo suficiente mono removal el mazo del rival totalmente ¿no? dice Giorgio muchacho que se ha puesto a repasar lo que dije de esa carta dijiste que entra por 3 y no hace nada es que de verdad es que es la típica pero es lo que habrá dicho todo el mundo de esa carta no creo que nadie dijese esta carta es la mejor de estándar la de los tokens la de robar cuando entra token en mesa vale sale el rival no tenemos removals pero no es mala mano isla sorpresa ¿eh? una isla ¿vale? vale se gastará mana en contrarestar esto isla mirrex pastel de zanahoria no creo que vaya a gastarse mana en contrarestarlo si se lo gasta estupendo luego la evangelista lo mismo si que entra vale es una mentor vale es una azorius bueno no tiene por qué ser una azorius no hemos visto mana blanco es una mono blue tempo puede ser una mono blue tempo con liberar el hada o es mono blue tempo o es azorius mentor de reanimir que luego la pensaba jugar en el día de hoy más tierras espérate si se la necesitamos él tiene un mirrex nos la vamos a quedar en el top esa tierra porque la podemos necesitar más adelante y además llegar a 4 de mana es importante deducir en su fase principal lo que nos indica que posiblemente no tenga tierra es posible que la haya robado ahora esa tierra vale no puede contrarrestar la evangelista que nos va a venir bastante bien y luego doble evangelista supongo que el ocaso del sol blanco nos lo va a contrarrestar siempre no es una carta que contra un mazo mono azul como este pues es muy difícil de aprovechar supongo vale se ha gastado hacia las fauces inundadas para subirnos a la mano la evangelista sanguina la intentaremos rejugar o no porque podemos hacer tokens de virtud de la lealtad y pastel de zanahoria al final de su turno o sea jugar en su turno es inteligente what esto no me lo esperaba como era esto es igual a las islas siempre que entre o ataque pone un contador de inundación sobre una tierra objetivo es una isla y te cuesta un azul menos lanzar el primer hechizo de instantáneo de conjuro de cada turno por cada tierra que controlas con contadores de inundación vale pues no tenemos nada para matarlo la única buena noticia es que se ha girado por completo así que bueno algo es algo vale este bicho es un bicho con un potencial bastante grande no lo he visto jugar todavía ninguna vez es la primera vez que lo veo jugar la gente habló mucho de él y yo no lo veía como una buena criatura vamos a ver si es buena o no en esta partida me parece a mi empieza mal la cosa de momento ya está en mesa y lo que hace pues no está mal es una criatura que crece bastante creo que los murcielaguillos voladores pueden hacerle bastante daño creo nos vuelve a subir a la mano el evangelista vale 4-4 no sé si se va a girar para atacar convertir a Sumirex en una isla para ser un 5-5 no le pone otra vez contador a una isla sus hechizos son súper baratos ahora no os comemos el ataque es criatura legendaria vale o sea no puede jugar otra este robo es bueno bastante bueno de hecho vamos a atacar primero y bueno la cuestión es que juguemos lo que juguemos seguramente nos lo vaya a contrarrestar fácilmente pero bueno es lo que hay rejugamos la evangelista y seguramente tenga dos contra hechizos y nos contraeste también el de poner las armas así que no estoy muy seguro ahí está tres pasos por delante le sale bien barato dos manas menos y le quedan dos manas azules vamos a ver es que no sé si es buena idea contraestárselo yo creo que no merece la pena ni contraestarlo o sea ni intentar matarlo ahora voy a jugar en su turno voy a activar la habilidad del pastel de zanahoria ponemos otro token 1-1 ganamos tres vidas adivinamos uno tampoco tenemos tanta prisa tenemos 16 vidas mucho tiempo por delante esto es cada turno pero bueno tiene tres cartas en mano o sea el gran handicap aquí del rival le sale gratis vale pero ya ha gastado un hechizo vamos a ver juego de manos juego de villanos a ver que busca podríamos haber jugado bueno voy a activar esta habilidad casi seguro el pastel de zanahoria vale este de así que es más peligroso le quedan dos manás hay que matar de hecho le voy a tirar un baiteo el baiteo va a ser tirar esto al final del turno a ver si lo quiere contrarestar es un baiteito le quedan solamente dos cartas en mano quizás no tenga nada vale el primer hechizo que lance este turno le sale gratis porque tiene cuatro no tiene tres islas inundadas no tiene tres islas inundadas bien entonces ojo que nos mata el siguiente turno casi eh vamos a probar con evangelista sanguina otra más vale la cual entra vale y a ver tocad madera le matamos le intentamos matar el 9-4 huela ese que tiene y parece que no va a ser posible le da protección le queda una carta en mano esa es la parte buena ¿no? del asunto así que no podemos atacar nos quedamos esperando le queda una carta en mano si tiene dos cartas en mano mejor dicho más la que roba tres lo que pasa es que muchas de sus cartas son roba cartas y la primera carta que juega cada turno le sale gratis a ver el ocaso del sol blanco si entra también ganamos la partida ¿no? porque nos va a dar demasiada ventaja si entra tres cartas en mano han robado en su fase principal gastando dos manas quizás eso indique que no tiene contra hechizo y lo está buscando quizás no indique eso y quizás no indique nada vale juega la brecerraduras ¿de acuerdo? tres manas que le quedan disponibles vale podemos intentar matar el 6-6 ¿verdad? es decir bloquear voy a intentar bloquear a todo con el 6-6 a ver qué es lo que ocurre otra evangelista nos sirve nos sirve porque es un doble block y es tiempo que ganamos la vamos a dejar en el top aunque no tengamos 7 tierras para tirar esto entonces el plan es pum 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 2 4 5 6 7 8 por si nos sube la mano uno de los que pega 2 así matamos el eluje este sí o sí le quedan solamente tres tierras enderezadas así que no podrá jugar demasiados hechizos y quién sabe si quizás esto pueda ser suficiente para para hacer algo vamos a ver qué es lo que tiene en mano si tiene algo que le dé arrollar a esto ya me bajo de la burla o sea vale nos sube la mano uno de los tokens pero aún así pegamos 6 y le matamos el bicho entonces no le ha merecido la pena subirnos a la mano uno de los tokens vale ¿qué creéis? ¿qué creéis que va a pasar aquí? ¿que vamos a perder ya este turno o qué? venga va tenemos dos bloqueadores para aguantar un par de turnos más los ataques de este djinn arrogante juega tierra le quedan dos cartas en mano ¿creéis que alguna será contra hechizo? a ver si se lo gasta en la virtud de la lealtad tenemos dos turnos que aguantamos todavía vivos el ataque de uno nos lo podemos comer el ataque de once me lo voy a intentar ahorrar que para eso es vale le queda una carta en mano bueno yo tengo que robar tierra o sea necesitamos robar tierra antes de poder jugar el ocaso del sol blanco tiene que ser x igual a 5 no hemos robado tierra oh bueno vamos a ver no tiene sentido atacar así solamente para que se me mueran los tokens merece la pena bueno este bloqueo es gratis vale este no lo debería bloquear bueno esto simplemente para tener menos criaturas que no tampoco vamos a tener menos criaturas es un ataque un poco tonto no creo que vaya a bloquear por el miedo a lo que va a pasar aquí me hace el bloqueo en serio joder que valiente es la gente me hace el doble bloque además esto si que no me lo esperaba porque si no tiene contra hechizo a ver dos no nos morimos vale podemos hacer doble bloque aquí vale no nos morimos ganamos cuatro vidas no robamos carta no tiene contra hechizo vale de modo que el siguiente turno podemos hacer el ocaso del sol blanco salvo que justo se robó un contra hechizo ahora espero hemos ganado cuatro vidas hemos puesto una ficha de tesoro no hemos robado carta porque teníamos el mismo número de cartas y no hemos puesto criaturas porque teníamos el mismo número de criaturas el ataque ha sido un poco a lo tonto pensando que no bloquearía o bueno o que bloquearía no pensé que me fuese de hecho nos ha venido bien vale porque nos ha dejado dos murciélagos para hacer el doble block nos lo ha regalado no sé por qué ¿qué es esto? si no tú controlas la criatura encantada con tres contadores de aturdimiento porque no hizo el regalo es una carta que es buena no ha visto juego todavía es la primera vez que la veo jugar pero es una carta buena me gusta me gusta mucho el mazo del oponente está bastante bien es una mono blue de control prácticamente es más que de tempo es de control muy clásica bueno vamos a ello y aquí se acaba la partida si me lo contra estas pierdo si no me lo contra estas posiblemente ganamos vale pues posiblemente ganemos con nuestros cinco nuestros cinco tokens uno uno que además como sabemos que no tiene contra hechizo el rival salvo que se lo haya robado justo ahora que ya sería raro nosotros ganamos en dos ataques guau qué partida más épica épica al cuadrado voy a poner token con vamos a romperle sumirex es un poco ya innecesario pondremos token con virtud de la enaltad sí eso lo queremos hemos tenido suerte esta partida el rival ha tenido de todo y nosotros no hemos tenido tantas cosas podríamos decir pero en el momento clave no ha tenido el contra hechizo y ese ocaso nos ha dado la vuelta completa la partida muy bonita la partida al final ahí está buena 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 nos ha gustado nos ha dado la vuelta nos ha dado la vuelta a la vuelta nos ha dado la vuelta a la vuelta nos ha dado la vuelta a 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 la vuelta Gracias.